Parte de guerra 26 de junio Mientras unos están pendientes de las clasificaciones a octavos de final en Brasil Esto sucede en Venezuela En horas de la noche, los ositos cariñosos en la candelaria que llegaron repartiendo su paz con disparos de armas cortas Tarjeta roja a la escoria del régimen títere de Cuba Tarjeta roja también para Diosdi, por alentar a los criminales, los ositos cariñosos El bulevar del Cafetal estuvo cerrado en la noche por protesta pacífica Así se hace, protesta, protesta y más protesta Gol para la resistencia activa, organizada y sostenida Continúa la repartición de paz por parte de la policía nazi bolivariana Lanzan bombas lacrimógenas en la autopista Prado del Este por encontrarse barricadas Por más que repriman la protesta, no cesa Así se hace, resistencia activa, organizada, sostenida y contundente Sigue en resistencia Barquisimeto Levantada barricada con camión cisterna Así se hace Gol para la resistencia Sin embargo, para continuar con la paz, llegó la guardia nazi bolivariana Llegó lanzando bombas lacrimógenas Reportaron niños afectados por los gases Tarjeta roja para la guardia nazi bolivariana ¡Esbirros! Mientras a siete de los implicados en el asesinato de Basilda Costa Serán juzgados en libertad bajo régimen de presentación cada ocho días A los ocho estudiantes que estaban en los campamentos ubicados en Caracas protestando pacíficamente La fiscalía los imputó por instigación pública Agavillamiento y el uso de menores en la ejecución de delitos Tarjeta roja la bruja la calla de los Castro y sus atláteres Fuera el régimen títere de Cuba El títere ignorante al parecer hizo estudios de economía por correspondencia en la academia americana Según sus palabras, él estudia la economía venezolana Y en la toma de decisiones no va a dejar que nadie venga a decirle cómo hacerlo Las políticas económicas son de él No va a permitir que nadie le conduzca ni le influya Así de sencillo Menos mal que estudia la economía Lo único que nos preguntamos es si él sabe quién es Ken Porque tal vez lo confunda con los muñecos de la Barbie Tarjeta roja el títere de Cuba por ignorante Incapaz e inseguro Fuera Según el informe del foro penal venezolano Para el 25 de junio hay 115 personas presas Han fallecido 43 personas Y más de 850 heridos Producto de las manifestaciones desde el 4 de febrero Junio Mes de la concientización contra la tortura Hoy día internacional en apoyo de las víctimas de la tortura Recordamos que el régimen títere de Cuba Ha torturado más de 157 personas Esbirros Malandros y asesinos Eso es lo que son Es bueno recordar, es bueno compartir, es bueno mencionar ¿Quién es? Wilmer Ruperti Nombrado en el audio de los Rodríguez Chávez Amudio Embajador en Alemania Empresario, inversionista y magnate del transporte marítimo venezolano Fundación y presidente de Global Ship Management Compañía naviera líder en el transporte petrolero en Venezuela Que posee contratos con PDVSA Para la distribución del crudo en el resto de Latinoamérica Su fortuna la hizo durante el paro petrolero del 2002-2003 Utilizando cargueros rusos El único accionista y presidente de Canal I Televisor en la cual invirtió 21 millones de dólares Para reorganizarla e impulsarla Fue el que le regaló al muñeco de cera Las pistolas pertenecientes a Simón Bolívar Las cuales obtuvo en una subasta en el 2004 Y por las cuales pagó 1.6 millones de dólares a Christie's en Nueva York Es decir, otro corrupto boliburgués más de este régimen Fuera todos estos corruptos Fuera este régimen títere de Cuba Dictadura es Que prostituyan todas las instituciones públicas únicamente Para tenerlas a merced de los intereses del régimen Que nos quieran limitar el derecho a protestar Y nos cataloguen como terroristas, fascistas y traidores Que tengamos que hacer por horas una cola Para comprar productos de primera necesidad y alimentos Que los corruptos del régimen exhiban sus groseras riquezas Mientras el pueblo pasa hambre Que violen constantemente los derechos humanos Que encarcelen y juzguen con penas aberrantes solo por disentir y protestar cuando es un derecho constitucional Que solo los medios de comunicación del régimen transmitan la versión de fantasía Y no tengamos la posibilidad de escuchar las verdades Señores de las fuerzas armadas Si pretenden ignorar la matanza de manifestantes que intentan perpetrar con escuadrones De la muerte entrenados por cubanos Piénsenlo bien Recuerden que los delitos de lesa humanidad no prescriben No se equivoquen ¿Dónde está lo aprendido sobre el pensamiento de Bolívar y el resto de esos grandes libertadores Cuando estaban estudiando? ¿Es que ustedes ignoran que por primera vez en nuestra historia republicana Dentro de las fuerzas armadas operan cárteles de la droga y los cubanos? ¿Es que acaso las prebendas que les han dado para mantenerlos callados y sumisos Están por encima de su ética? Mírense en el espejo cubano Militares que son molestos a los Castro han sido ejecutados Todavía están a tiempo de recapacitar Recapaciten y actúen ¿Qué deciden? ¿Se quedan como unos simples lambebotas del régimen castrista? ¿O van a reaccionar y van a cruzar la acera para ponerse al lado del pueblo venezolano? A Venezuela hay que libertarla y deslastrarla del régimen oprobioso de los Castro Y del terrorismo internacional Ustedes y nosotros, venezolanos, todos y amantes de esta maravillosa patria Debemos estar juntos, debemos estar lado a lado De ser así, lograremos definitivamente sacar a Venezuela adelante ¡Viva Venezuela libre y democrática! Es imperativa la organización y la unión en la resistencia Sostener la resistencia activa y contundente Insistir, persistir y resistir Jamás desistir Venezuela declara en resistencia activa y sostenida contra el régimen títere de Cuba Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota Pero no se deje usted engañar Es realmente un idiota Groucho Marx Venezuela con paso firme hacia un mejor futuro La resistencia unida y organizada debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela, la perderemos Venezuela nos ha dado tanto y este es el momento de darle libertad Exigimos la libertad plena para todos los presos políticos Y perseguidos políticos por este régimen títere de Cuba Síguenos en Twitter en arroba parte SOS Y en parte de guerra SOS Venezuela en Facebook ¡Sin espacios! Si te gustó este audio, te invitamos a compartirlo con familiares, amigos y conocidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!